Celos. Ya sólo eres aquella que tiene la costumbre de ser bella. Ya pasó la embriaguez. Pero no olvido aquel deslumbramiento, aquella gloria del primer momento, al ver tus ojos por primera vez. Y sé que aunque quisiera, no he de volverte a ver de esa manera. Como aquel instante de embriaguez. Y siento celos al pensar que un día, alguien, alguien que no te ha visto todavía, verá tus ojos por primera vez. El hijo del sueño. Un hijo. Tú sabes, tú sientes qué es eso. Ver nacer la vida del fondo de un beso, por un inefable milagro de amor. Un beso que llene la cuna vacía, y que ingenuamente nos mire y sonría. Un beso hecho flor. Un hijo. Un fragante fuerte y dulce lazo. Me parece verlo sobre tu regazo palpitando ya. Y miro moverse con pueril empeño las pequeñas manos de nuestro pequeño. Como si quisieran sujetar el sueño que llega y se va. En el agua fresca de nuestras ternuras, mojará las alas de sus travesuras como una paloma que aprende a volar. Y será violento, loco y peregrino, y amará igualmente la mujer y el vino, el cielo y el mar. Con la sed amarga de la adolescencia, beberá en la fuente turbia de la ciencia. Y tierno cantor, irá por el mundo con su lira al hombro, dejando un reguero de rosas de asombro y un áureo fulgor. Cruzará al galope la árida llanura, pálido de ensueño, loco de aventura y ebrio de ideal. Y en su desvarío de viajes remotos, volverá algún día con los remos rotos, trayendo en los labios un sabor a sal. Caminante absurdo de caminos muertos, pasará su sombra sobre los desiertos, en una infinita peregrinación. Y su alucinada pupila inconforme, verá en su destino grabada una enorme interrogación. Pero será inútil su tenaz andanza, persiguiendo un sueño que jamás se alcanza. Y ha de ser así, pues no hallará nunca como yo la meta de todas sus angustias de hombre y de poeta. Porque en las mujeres de su vida inquieta, no hallará ninguna parecida a ti. Que tú eres la rosa de una sola vida, la rosa que nadie verá repetida. Porque al deshojarse, secará el rosal. Y como en el mundo ya no habrá esa rosa, él irá en su larga búsqueda infructuosa, en pos de una igual. La rama rota Vengo de tu jardín de altos aromas, con esta flor que embriaga como un vino. Quizás por eso fue que en el camino me siguió una bandada de palomas. Y ahora en mi huerto, en esta entristecida paz del que nada odia y nada ama, Me tropiezan los pies con una rama seca y rota, lo mismo que mi vida. Y como quien regresa del olvido y se hermana al dolor de otra derrota, Pongo la flor sobre la rama rota para hacerla creer que ha florecido. Poema de las cosas Quizás estando sola de noche en tu aposento, Oirás que alguien te llama sin que tú sepas quién. Y aprenderás entonces que hay cosas como el viento que existen ciertamente pero que no se ven. Y también es posible que una tarde de hastío, como florece un surco, te renazca un afán. Y aprenderás entonces que hay cosas como el río que se están yendo siempre pero que no se van. O al cruzar una calle, tu corazón risueño recordará una pena que no tuviste ayer. Y aprenderás entonces que hay cosas como el sueño, cosas que nunca han sido pero que pueden ser. Por más que tú prefieras ignorar estas cosas, sabrás por qué suspiras oyendo una canción. Y aprenderás entonces que hay cosas como rosas, cosas que son hermosas sin saber que lo son. Y una tarde cualquiera, sentirás que te has ido y un soplo de ceniza regará tu jardín. Y aprenderás entonces que el tiempo y el olvido son las únicas cosas que nunca tienen fin. Poema de Navidad Entre la muchedumbre que ríe y se divierte por las iluminadas calles de la ciudad, me llega tu recuerdo con un sabor de muerte, mujer de mi tristeza y mi felicidad. Y así esta noche alegre, tengo los ojos tristes, tristes de la tristeza de ir contigo y sin ti. Mujer que existes y no existes, mujer que nunca tuve, pero que ya perdí. Voy andando en la noche, desterrado del mundo, y de pronto, surgiendo de entre la multitud, me sale al paso un perro vagabundo, desorientado y triste como mi juventud. En sus húmedos ojos se duplica mi ensueño, y los dos nos miramos con un mismo dolor. Él un perro sin dueño, yo un hombre sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!